Durante las primeras horas de este viernes 1 de septiembre, Honda Motos GT realizó la inauguración de la primera motoferia del Crédito Oaxaca, en coordinación con diversas empresas financieras, esto en la sucursal ubicada en Avenida Morelos 101, primera sección del casco en San Antonio de la Cal. En este evento participan varias empresas financieras y bancos como Acrimex, Banco Azteca, Santander, Coppel, Fonacot, Caja Universal, Cooperativa Yolomecat, entre otras, contando con módulos de atención para ofrecer servicios personalizados a los clientes que deseen tramitar un crédito y puedan llevarse una moto o accesorio para seguridad y protección de los motociclistas. Me parece excelente, la verdad yo me encuentro muy emocionado, es la primera vez que organizan este tipo de feria y espero que tengan muchos visitantes, que la mayor parte de las personas que vengan se lleven su moto. La verdad veo que hay muchos modelos de diferentes estilos y creo que de pretexto pues no hay, no solamente tienen motos, tienen accesorios, chamarras, cascos, una infinidad de refacciones y yo creo que todos van a tener que comprar algo aquí, desde hace un momentito si no traen dinero no se preocupen, aquí están las financieras, están los bancos, pueden hacer su trámite y salen bien contentos de esta feria. Elizabeth Palacios, gerente general de Honda Motos GT, dijo sentirse muy emocionada de poder concretar este proyecto que venía trabajando desde hace tiempo, señalando que las personas podrán encontrar marcas de reconocido prestigio como Honda, Kimco, CFMoto y Fox, con sus diferentes modelos, haciendo posible su eslogan, entras caminando y sales rodando. Yo creo que es muy importante porque así ayudamos a mucha gente que quiere adquirir su moto, creo que gente no sabe que existen este tipo de eventos y créditos, va a estar muy bien, yo creo que mucha gente va a salir con su moto rodando y los esperamos, creo que es muy buen evento y va a haber muchas opciones de financiamiento, que es lo más importante y muchas opciones de marcas también. Esta feria estará abierta al público los días 1, 2 y 3 de septiembre, en un horario de 10 a 21 horas, teniendo un costo de 20 pesos el acceso, pero con el derecho a participar en la rifa de una motocicleta que se sorteará el día domingo. Asimismo, Elizabeth Palacios dio a conocer la colocación de una urna para el canje de un casco viejo, otorgando a cambio un cupón del 25% de descuento en la compra de uno nuevo. Finalmente, aprovechó para invitar a todas las personas a visitar esta primera motoferia del Crédito Oaxaca 2023, para que conozcan los diferentes modelos de motocicletas que se están ofreciendo. Es una emoción muy grande porque ha sido un evento que hemos planeado durante muchos años, con muchas ganas, con mucha expectativa, pensando en qué resultado iba a ser, pero ahorita que estamos inaugurando, estamos viendo que ya entraron varios clientes a ver financieras, ya tienen las financieras de algunos clientes para darles crédito. Este es un evento para que entres caminando, salgas rodando, hay motocicletas, pero aparte de las motos que trajimos están de accesorios, donde tú puedes entrar, comprar tu moto, comprar tus accesorios con un sinfín de descuentos. Visítenos, este evento es para ustedes, lo más que queremos que cumplan un sueño o que cambien su moto que les sirve para el trabajo, que tengan una moto de calidad con un respaldo, dos años de garantía, 40 mil kilómetros. Con información de Luis Rojano, Imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.